Hasme dice, me negaron asilo y me dieron orden de deportación. Mi mamá ciudadano me hizo la petición familiar en el 2018. Está aprobada. ¿Qué opciones tengo que aprueben? Bueno, la residencia, ¿no? Si le dieron orden de deportación, Hasme no me dice si se fue. Hay personas que les niegan una solicitud, les dan orden de deportación, la ignoran, se quedan en Estados Unidos y siguen con la orden de deportación como quien dice vigente, ¿no? No se han ido. Cuando su mamá ya le toque emigrar, no va a poder emigrar porque tiene esa orden de deportación. La orden de deportación tiene que ser ejecutada, cumplida. Entonces, Hasme, si usted se fue, salió, ya está en su país, esperando a que le toque turno por su mami, no me dice de qué país es para decirle la espera, pero madres ciudadanas, ni tampoco su estado civil, Hasme, porque la espera es diferente de una madre ciudadana pidiendo un hijo soltero o una madre ciudadana pidiendo un hijo casado. Y también la espera varía de acuerdo al país. Puede ser tan corto como, corto, disculpen, pero es corto comparado con México. Puede ser tan corto como ocho años si es de Centro y Sudamérica y puede ser tan largo como 22 años si es de México. Eso es si son solteros. Pero si son casados, la espera para Centro y Sudamérica es del 2008. O sea que son 10, 14 años si están casados. Y para México el 97, 25 años para que una madre ciudadana pueda pedir a un hijo casado siendo de México. Entonces, como verán, cuando me envíen preguntas, por favor, díganme su país de origen y también su estado civil si quieren saber qué turno, en qué turno van para yo leer el boletín de visas y poderles decir cuánta espera falta y en qué fecha van. ¡Gracias!